Dice, queremos hacer un envase con forma de prisma regular de base cuadrada, una caja de toda la vida y capacidad de 80 centímetros cúbicos. Una caja de base cuadrada, o sea que sabemos que la base es cuadrada y lo que no sabemos es la altura. Entonces, esto lo me llama X, esto lo me llama H. Por llamarlo de alguna manera. Dice que la capacidad es 800 centímetros cúbicos. El volumen, ya sabemos, de un prisma es A por B por C, que sería X por X por H, X cuadrado por H. Y sabemos que nos dicen que el volumen es 80. Pues esta es la función que nos va a permitir relacionar las dos variables. El lado de la base con la altura. Luego, para la tapa y la superficie lateral usamos un determinado material. Pero para la base debemos emplear un material un 50% más caro. Haya las dimensiones de este envase para que su precio sea el menor posible. O sea que lo que tenemos que optimizar es el precio, que depende del área. ¿Vale? Vamos a suponer, bueno, el área lateral sería un cuadrado con los rectángulos que son los lados. Este es un poquito más largo para que se vea que esto es la altura. ¿Vale? Y luego tenemos la otra base que dice que tiene que ser un poquito más cara. ¿Vale? Dice un material un 50% más caro. Entonces tenemos estas áreas. Este área sería X cuadrado. Luego tendremos cuatro áreas de X por H. ¿Vale? Porque esto es la base y esto es la altura. El área de este rectángulo. X por H, X por H, X por H, X por H. Luego tenemos el otro que es el 50% más caro. El 50% es 1,5 más caro. Me va a salir un 50% más caro en la otra base. X cuadrado. Suponiendo que los precios fueran uno. ¿Vale? Un uno aquí, un uno aquí. Por si alguien no lo ve. Pues esta es la función que tengo que optimizar. El precio. ¿Vale? La base normal del material normal. Las caras laterales del material normal. Y la cara esta, la base de otro material, un 50% más cara. Bueno, pues una vez que sabemos eso, solo tendríamos que despejar la H, por ejemplo, de aquí. Y H sería 80 partido X cuadrado. Entonces, me queda que el perímetro es, digo, el perímetro, la superficie, el área, he puesto precio, pero sería lo mismo que el área, solo que he multiplicado por los precios. Sería X cuadrado, más 4X por H, que es 80 partido X cuadrado, más 1,5X cuadrado. O sea, que sería X cuadrado, más 1,5X cuadrado, 2,5X cuadrado, 4 por 80, 320, partido X. Y esta sería la función que tendré que utilizar. ¿Vale? Hago la derivada, que sería 5X, estas derivadas las tenéis que acelerar mucho, esto es una constante, que es 320, por la derivada de 1 partido X, que es menos 1 partido X cuadrado. Así que la derivada quedaría esto. Lo tengo que igualar a 0. Así que me quedaría que 5X es igual a 320 partido X cuadrado. X cuadrado pasa multiplicando, me queda 5X cubo igual a 320. Y X cubo sería 320 partido 5. 320 partido 5 es 64. X cubo es 64 y X sería la raíz cúbica de 64. Que es 4. ¡Uy! ¡Qué casualidad, oye! X vale 4, un número entero, que seguramente será un máximo, pero de todas formas lo tenemos que comprobar. Porque me piden que el área sea, el precio sea el menor posible, o sea que tendría que ser un mínimo de la función, el 4. Pues entonces, cojo un número a la izquierda del 4, el 0 no me vale, porque aquí el 0 hace que esto sea infinito. Voy a coger el 1 y el 5, por ejemplo. Lo sustituyo en la derivada, para ver si es que siento decreciente, por aquí y por aquí. El 1 me da 5 menos 320 partido 1 me da muy negativo, muy negativo es que es decreciente. Y en el 5 me va a dar positivo, ¿vale? Casi seguro, vamos, que ni lo voy a hacer, pero me va a dar positivo. Y efectivamente resulta que es un mínimo de la función. Así que, X, que es el lado de la base, me diría 4, y la altura sería 80 partido, me vengo aquí, 80 partido, 4 al cuadrado, que es 5. ¿Vale? Fácil, fácil.